Pensando que te irías de mí, dije mil cosas, yo hielo Que te insultaron La confusión y el celo aquel que sentí yo Me dominaron Ahora comprendo que no supe amarte yo Con la confianza Que se merece aquel que entrega el corazón Con la esperanza De al fin lograr en el amor, felicidad y comprensión Y así dejaron que la pasión de luz al alma Guana, guana, na, 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 na Yo soy Angal Cimarron Imagíname Dios Ay, pero ven a gozar con el edén Imagíname, coro Yo soy Angal Cimarron Imagíname Dios La letra Yo soy Angal Cimarron Imagíname Dios La letra Yo soy Angal Cimarron Yo soy Quintiambo Valero Imagíname Dios La letra Yo soy Angal Cimarron Imagíname Dios La letra Si tú me dejas mulata Por mi madre que me muero por Dios Yo soy Angal Cimarron Imagíname Dios La letra Quinto Yo soy Angal Cimarron Imagíname Dios La letra Yo soy el Quinto Mayor Imagíname Dios La letra Yo soy Tumba y Sacador Imagíname Dios Oye, la timba me llama Imagíname Dios La letra Mamá, la timba me llama, me clama Imagíname Dios La letra La letra La letra Na La letra Lo Especial La letra La letra ��